...la facultad del chisme. Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros aquí en la UCA, escuchándonos. Señores, el cine está de moda. El cine está... Bueno. Emiliano, ¿qué es lo que está pasando con el mundo del cine ahora mismo? Saludos. Igual, muchos saludos. Han sucedido cosas muy interesantes, tanto en el medio estadounidense, ya saben, en el extranjero, como aquí en República Dominicana, y eso es debido a los premios La Silla. ¡Eh! ¡Qué te vi! Muchas felicidades a Anelfa Núñez y a José Márquez. Gracias, mi amor. En verdad, les felicito. ¿Qué pasó en La Silla anoche? A La Silla fueron que dieron muchos premios en cuanto al cine dominicano, películas del año pasado. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, la lista... ¡Uf! Fue interesante. Las premiaciones aún más. ¡Qué bueno! La ganadora de ese día, podríamos decir, la que tuvo el mayor número de premiaciones fue Freddy. Y también fue la que se llevó a Mejor Película. ¡Oh! Pero mira qué buen dato. Freddy ganó a Mejor Película. ¿A quién le ganó Freddy? A muchas películas, como El Método... El Método es la de... Para, para, al pacito. La de David Mahler. David Mahler, que es muy buena película. Sí, muy buena película. Yo lo dije en su tiempo. Sí. ¿Cuál más? Eh... La Hembrita. La Hembrita. ¡Oh, excelente! Esa es muy buena película también. ¿Cuál más, Emiliano? Estaba nominado. Convivencia. Sí. Convivencia. Estaba nominado. Y la mayor sorpresa que me llegó, sobre todo la ganadora Mejor Guión, fue El Vendedor de Arte. ¿El Vendedor de Arte? Sí. ¿De quién es esa? Bueno, ya lo hablábamos con Francis Cruz, quien era el actor principal y, de hecho, estaba nominado como actor principal por el papel en El Vendedor de Arte. Pero Francis Cruz es duro. No solamente Mejor Guión, sino Mejor Director, Mejor Cinematografía. Excelente. Mejor edición también. Estuvimos conversando con él ayer en la alfombra, andaba muy elegante. Muy elegante. Se hizo un cambio, incluso dijo que acababa de llegar de la ciudad de Nueva York, porque reside allá y hace muy buena dinámica con el hecho de estar viniendo a la República Dominicana a hacer cine y a la misma vez proyectarlo en la ciudad de Nueva York. Tiene algo de balagueros, tenía él. Sí, sí. Pero tú sabes que a mí no me sorprende que Freddy haya sido la más ganadora de ayer. ¿Por qué? Hermano, yo vi Freddy y yo quedé impactado. O sea, la complejidad de esa película. Tú hacer una película narrando una misma historia con tres personajes distintos, interpretando a Freddy en tres etapas diferentes. Luis José Germán, el... No, y que también hay un tema de un sentimiento, o sea, de una identidad dominicana. O sea, todo el que ve esta película es imposible no poder conectar con ella, porque estamos hablando de uno de los personajes de la comunicación más importantes que ha tenido. Un padre de la patria de la comunicación. Y mete mucha información sin que sea un desastre. Yo creo que el crédito es para la producción, porque hemos tenido muchas películas biográficas que no han tenido la misma suerte. ¿Por qué? Porque se preocupan... Porque con tener simplemente el éxito del personaje, a veces nos despreocupamos por la producción y la creatividad. Yo creo que la producción de Freddy está a la altura del personaje. Del personaje. Y por eso los críticos del arte han podido reconocerla. Es mi humildad. Hay dos obras así de biografías que para mí... Ya veneno. A mí, bueno, me gustó. Me gustó ya veneno. Pero para mí las mejores dos son Freddy y el rey de Najayo. Por lo cruda que se ve esa película. No, el rey de Najayo es dura. El rey de Najayo es dura, porque el tipo... Tú la visteis, Emiliano. No, 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 no la puedes ver, no la puedes ver. En dos años la vamos... Sí, exacto. Con Manny Pérez, genial. Y es duro. Ahí fue que yo me enamoré del... Del rey de Najayo. Del trabajo que estaba haciendo Manny a nivel del cine, claro que sí. Sí, es duro. Pero de Manny no. De Manny no. ¿Segura? No, de Manny no. Ya estoy un poco a morir de la risa. Bueno, él está más mejora en ese tiempo. ¿Qué más tenemos, Emiliano? A ver, les quiero recordar a ustedes que tenemos ya Hitman en cines. La hemos comentado la semana pasada y ahora es que puedo llegar a cines. ¿A Hitman? Hitman. Hitman. ¿De qué trata? Básicamente trata de un profesor que se hace pasar por asesino a sueldo para ayudar a la policía. Ahí nos muestra a Glenn Powell y su lado más multifacético, ya que interpreta a varios asesinos seriales, por ejemplo, a Jeffrey Dahmer o icónico del cine como Patrick Bateman. Esa está buena esa película. ¿Cómo se llama? ¿Hitman? Hitman. ¿Hitman está buena? ¿Pero esta es una saga o esa es la primera? Es una película individual. Ok. Porque hay una Hitman que es de un asesino como a sueldo. Sí, sí. Hitman. Está basada en el videojuego. Yo sé cuál es. Exacto. Pero este es Hitman. Es la otra pegada. Hitman y Hitman. Una cosa. Hay una película como de emociones. ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? Ya teníamos que llegar con eso. Intensamente 2. O Inside Out 2. Inside Out 2. ¿Qué es lo que pasa? Está la gente loca con esa película. Estaba en San Bill ayer con mi esposa y de verdad que era una locura todo el mundo mirando esta película. Sí, mira. Es que tuvo un fin de semana monstruoso. Si ustedes ya fueron al cine, ustedes verán una fila larga. Yo me encontré una fila tan larga. Miliano, tengo 4 días yendo al cine y me devuelvo por la fila de tan larga que es para no hacerla. Se me va a vencer. A ver, vale. Vea otro. He ido a dos y siempre es la misma. Mira, te recomiendo dos lugares. Mira, me gusta. Vea Cybersome. Vea Cybersome. ¿Puedes ir a Cybersome o va a poder ser a fallar? Perdón. Déjeme hablar, por favor. Sí, sí, Emiliano. Ahí, discúlpame. Señor Mentor, usted lo que no quiere hacer fila. Yo, por lo que digo yo. Porque los que están en fila, hay sala para ellos. O sea, están todas las salas. No, no, no. Te estoy hablando de la... Pero que tú no quieres hacer fila. Pero eso es lo que te digo. Vea Cybersome. Es lo que te digo. Está muy larga. Si no quieres hacer fila, entra antes. O llega con tiempo. O vea Cybersome ahí. Seguimos. 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 Mira, mira, lo estruendoso que fue fue que en su fin de semana de estreno recaudó 300 millones de dólares. ¿Tú eso cuándo? Eso muy... Sí, 300 millones de dólares. No solamente convirtiéndose en el mejor fin de semana de estreno de todo 2024. Dejando a Godzilla y Kong en el segundo puesto. Y a Doom Part 2 en el tercero. Sino que es el mejor fin de semana de cualquier película animada. Para que tú entiendas, le pasó a Mario. Y Mario fue un fenómeno. ¿Qué se estrena hoy jueves? Hoy jueves, Hitman. Y una película de terror. La profecía de... Un momento, te mandaron un mensaje por aquí que están escuchando. Que compren la taquilla por internet. Para que no hagas la fin. Yo tengo la aplicación. Claro, claro. Está bien. Seguimos. Sí, entra... Baja la aplicación de Caribean. Yo creo que el éxito de Intensamente se debe a que es una película que generacionalmente ha crecido con quienes vieron la primera parte de la película. La primera película. La primera película, éramos todos como que chavalillos. Niños, sí. Crecimos y la película está mostrando la cosa que nosotros estamos pasando ahora. Sí, como que la película se adapta a su público. De hecho, me dicen que hay una escena post-créditos en la película donde se muestra un sentimiento oculto que sale y mucha gente ya está especulando de que pudiera ser la depresión. Porque como el personaje va creciendo, ya cuando está grande, entonces ahora... ¿La parte adolescente, tú dices? No, porque ahora está adolescente. Está adolescente. Entonces, cuando crezca, que ahí el sentimiento nuevo que va a llegar al equipo, a la adultez, va a ser la depresión. Tú sabes que intensamente le rompió el récord a Mario del 2023. Sí. Señores, una locura. Eso fue lo que yo dije, el mejor fin de semana de cualquier película animada. Yo tengo que ir a ver, la semana que viene la voy a ver. Mira, y eso que no se preocupen, porque también hay algunas películas que tienen un buen fin de semana, pero no llegan a levantarse por eso. Pero con sus buenas críticas es muy difícil que pase eso. O sea, va a estar intensamente subiendo. Va a estar subiendo y va a estar manteniéndose. Pero va a estar subiendo intensamente. Ya te entendí. Chilecito ahí. Y hay que mandar el mensaje a todos los padres, porque es una película que usted tiene que ir a verla con la familia completa. Es una película animada, pero te deja un gran mensaje. Son esas películas que son para un público familiar, pero muestran mucho más. Y eso que yo la pude ver, y la verdad trae un buen mensaje sobre a veces no reprimir las emociones, porque a veces uno cree, ah, bueno, hay que estar feliz todo el tiempo. No es así. Hay que tener tiempo para llorar, hay que tener tiempo para estar feliz. Hay tiempo para todo. Y también que la ansiedad no domine tu vida. Ese es otro tema. Ey, 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 ey. Es el mensaje, es el mensaje. También no adaptarte, o sea, no adaptarte a los demás. ¿A qué me refiero? O sea, no seas alguien más para caerle bien a otra persona. Para pertenecer. No te conviertas en otra persona para querer pertenecer. Eso es importante. ¿Qué más tenemos en el cine? O sea, intensamente, Hitman, que la voy a ver, me motivó tu narrativa. Ese speech sobre la película me llamó la atención. Me gusta la película de acción y eso. Bueno, no es una película de acción, sino que más bien es como un drama romántico. O también puede ser una comedia negra. Puede caber en varios géneros. Está bueno. Creo que es una prueba de que también existe lo políticamente incorrecto sin ser Deadpool. Una cosa, hay una que viene en July 4, que es el día que celebramos la independencia de mi segunda patria, los Estados Unidos. ¿Y el secregringo? Bueno, yo bebo ese día. Así es. Ah, Despicable Me 4. ¿Cómo se llama? Despicable Me 4. ¿Es la misma que yo dije? Sí. ¿No tú lo dijiste, no? O sea, es que yo no lo dijiste, ¿no? Mi villano favorito es 4. Claro. ¿Esa es? Claro. Es segura. Ahí está Grud. Ah, no. No, esa es la guerra de la Basta. Grud, 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 Grud. Grud. Grud, velo ahí. Grud es el de la guerra, el de... Sí, Grud es el de Dominio. Pregunta difícil, Bemiliano. No, viene, viene. Esto puede poner en juego tu trayectoria. Es el segundo que más sabe de cine en América Latina. Después de Steven Spielberg. Después de Steven Spielberg, que está casi en retiro. Despicable. Despicable Me 4. Despicable Me 4. Una vaina apenas. Despicable Me 4. Con hielo, por favor. No, no, eso no es un trago, es una pelea. Oh. ¿Le puedes romper el récord en la primera semana a Intensamente 2? Está difícil. Mira, ellos ya han tenido historiantes, aunque no lo creas. ¿Qué? Mira, mira, Intensamente, la 1 y la película de Minions se estrenaron prácticamente juntas. Tal vez 1 que otro de la diferencia, pero prácticamente juntas. Y una hizo mil millones y otra hizo ochocientos millones. En Minions fue la que recaudó mil millones. ¿Cuál de los dos tú quieres, Mentor? ¿Cuál de los dos presupuestos tú quieres? La de Freddy. Sí, entonces sí. Con la de Freddy el tiene ya. Están peleados, pero es como una o dos o tres semanas de diferencia. Para cuando ya se haya estrenado, muchos ya habrán visto Intensamente 2. Así que dañarle no lo dañaría. Pero eso no quiere decir que no le vaya bien. Le puede ir bien. Y sobre todo que ahora como se está adaptando. Ya metieron superhéroes y todo. No es así. Para los Minions. Imagínate, mi amor. Sí, mira. Con referencia como La Mole y Cyclops. Solamente falta quien de los cuatro derrotará a Khan. Oye, vamos a hacer una encuestita. Nos sentimos nosotros el chito de nuevo. Una encuestita en la boca. ¿Cuál será más taquillera? Intensamente. ¿Despícate por mí? ¿Fu? Y hablando de Intensamente, yo tengo cuatro boletas. Tengo boletas para poder sortear. Abre la línea de teléfono, por favor. Está abierta ahí. 809-562-2732. ¿Cuál es la pregunta? A ver. ¿Cuáles son las cinco nuevas emociones de Riley? Uy, yo no he visto la película y me la sé. Uy, yo la tengo adentro. Mira, eso es simple. Los 30 me da. 809-562-2732. Un par de boletos para el cine a la persona que nos diga las emociones. Las cinco emociones. Las cinco nuevas emociones. Ajá. Vamos a ver. Es un poco difícil porque hay una que aparece poquísima. Bueno. Miren, yo no me sé las cinco emociones de Riley. Sé que está la ansiedad. Pero yo sufrí todo lo que ella tiene. Así que yo me merezco las boletas porque yo necesito verla. Y autoaprender de la enseñanza de la película. Ella fue muy sincera. Y eso se premia. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman los cinco integrantes de la UCA? Oh, ahí está Brea Frank, Mentol, José, Nelfa y Enrique. Bueno. No, no, Enrique no. Emiliano. Y Emiliano. Bueno, y Emiliano también. No, no, me refiero a lo normal. Exacto. Bueno, ahí está. Ahí está. Pero Enrique no, amor, oíste, Enrique. Porque te preguntan mañana. Pero ya eso fue hoy. Porque te preguntan mañana, Enrique. Pero que eso fue hoy ya. Pero dale chance. Pero es para ayudarla. Por si le preguntan mañana, Enrique no ya. No, pero ya mañana ella no va a ganar porque ya ganó hoy, José. Es malo. Yo. Vaya. Quédate ahí para tomar tus datos, chica. Finalmente, Emiliano, ¿qué más tenemos? ¿Qué la gente debe de saber del cine ahora mismo? Bueno, últimamente se están hablando de tres series. Dos para bien porque tienen ya prestigio y una para mal. Wow. Mira, empecemos con las buenas. Ok. La Casa del Dragón. La Casa del Dragón. El spin-off de Game of Thrones. Oh. Se la pueden ver en HBO. Está bueno. Bueno, ahora Max sabe. Está bueno, está bueno. La otra es la cuarta temporada de The Boys. Ah, sí. The Boys. ¿Tú la pudiste ver? No, no la he podido ver. Pero tengo que empezar. La semana que viene voy a empezar. Que esta semana está complicada. Hay mucho trabajo. No le han dado la clave del cine. No. Es exactamente en frame video. La verdad, de esta también yo estoy muy emocionada por verla. Me encantó la primera temporada. ¿De qué es esa? The Boys es muy disruptiva. ¿Qué pasaría si los superhéroes existieran en la vida real? Y no son superhéroes de Marvel que salvan el mundo y eso. No, en serio. En serio, ¿qué pasaría si los superhéroes existieran de verdad? Que allí va a poner un huevo. Serían las fiestas, serían influencers. Y allí va a poner un huevo. Pero mira la diferencia. Ayer teníamos a Batman. Pero mira la diferencia. Mira la diferencia. Cuando yo no sé algo. Y esto lo comparte uno del público. Yo no me meto. Porque la gente, hay gente chicle. Ya llevo a preguntar. Espérate, espérate, espérate. Entonces, cuando dijo, viste The Boys. Yo no sé. ¿De qué se trata? No está malo preguntar. No está malo preguntar. Pero ahí es que sale la cantante americana. No, no. Yo te iba a preguntar. ¿De qué país? ¿De cuál país? ¿De cuál país van ahora? Yo estoy pensando que es el reality. Porque dicen The Boys. The Boys con Milly Quesada y Jenny Herrera. Señora. Entonces, yo voy a ayudar. Señor, me quedé callada. Doña Anelfa. ¿Qué musicólogo sale este año? De jurado. Oye, señores. Por el amor de Dios. Ay, mándenme una clave de Amazon Prime. Explíquenle que The Boys. Ya The Boys. The Boys, sí. Explica, explica. Tenedores sociales, Emiliano. Tenedores sociales. Me pueden seguir como García Emiliano H. H. Homeboys. Hablamos mañana aquí en la UCA. Nelfa, despide cantando. No. ¿En coreano o qué? Sienten la presión que te trae a la extrema. El show que los tiene haciendo show en las redes. La universidad de la calle.